Esto es Grupo Andersons. Somos el consorcio restaurantero líder en México. Con 58 años en el mercado, contamos hoy con más de 50 unidades de negocio, distribuidas en 14 marcas, ubicadas en 4 países. Dentro de nuestro portafolio se encuentran exitosos conceptos como Señor Frogs, Porfirios, Harris, Ilios, Carlos & Charlies, entre otras. La pandemia de COVID-19 afectó de manera drástica la industria de la hospitalidad a nivel mundial, con una caída del 75% frente al 2019. Poco a poco, los restaurantes comenzaron a abrir nuevamente con medidas sanitarias como el uso de menús digitales a través de los códigos QR. En Grupo Andersons, vimos esto como una oportunidad. Así que, a través de la implementación de sistemas de traqueo, configuramos nuestra conversión dentro de los menús con QR. Dicho de otra manera, no solo medimos las reservaciones realizadas a través de nuestro motor en OpenTable. Vamos un paso más allá de las analíticas, midiendo las visitas efectivas de nuestros invitados, al momento de escanear el menú y cuando están listos para ordenar. Esto nos ha permitido bajar nuestro CPA hasta en un 90%, ampliar nuestras audiencias hasta en un 700%, optimizar hasta en un 100% nuestra inversión digital. Además de mejorar nuestras campañas de remarketing, crear públicos automatizados basados en comportamientos digitales y offline, y mejorar nuestros canales de retroalimentación. Esto es Grupo Andersons.